Buenas tardes. Coresista Dávila Atanasio. Dávila Atanasio presente. Buenas tardes. Coresista Flores Zancachi. Flores Zancachi presente. Gracias. Coresista Geriore. Coresista Geriore. Coresista López Morales. López Morales presente. Gracias. Coresista Luque Ibarra. Coresista Luque Ibarra. Presente Luque Ibarra. Buenas tardes. Gracias. Coresista Morante Figari. Presente. Buenas tardes. Gracias. Coresista Padilla Romero. Coresista Padilla Romero. Coresista Palacios Guamán. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Coresista Paredes Castro. Paredes Castro presente. Buenas tardes. Coresista Revilla Villanueva. Coresista Revilla Villanueva. Coresista Ceballos Madariaga. Presente Ceballos Madariaga. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Coresista Zeta Chunga. Presente. Gracias. Buenas tardes. Señor presidente. Han respondido a la asistencia 13 congresistas. El córum para la presente sesión es 11. Señor secretario. Disculpe la interrupción. Coresista Javier Padilla. Si puede consignar mi asistencia. Disculpe. Sí, cogresista. Muy bien, cogresista. Buenas tardes. Señor presidente. 14 congresistas han respondido a la asistencia. Contamos con el córum correspondiente. Dejando constancia que ningún congresista ha presentado licencia. Muchas gracias, señor secretario. Con el córum reglamentario. Se da inicio a la vigésima primera sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas. Aprobación de actas. Señores congresistas. Se somete a consideración la aprobación de las siguientes actas. Acta de la quinta sesión extraordinaria. Celebrada el 28 de marzo de 2022. Acta de la sexta sesión extraordinaria. Se celebrará el 6 de mayo de 2022. Sin ningún congresista formula observación. Se dará las actas por aprobadas. No habiéndose presentado observaciones. Han sido aprobadas las actas. Pasamos a la sección despachos. Despacho. Se da cuenta que en el periodo cumplido entre el 5 y el 23 de mayo del presente año. Ha ingresado a la Comisión del Proyecto de Ley 1939. Presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre. Por iniciativa de la congresista Francis Paredes Castro. Que propone precisiones en las normas vigentes para la masificación del gas natural. A través de un sistema de distribución de red por reductos. Se dispone que esta iniciativa pase a la asesoría técnica. Y se solicite las opiniones e informes correspondientes. Así mismo se informa que se ha publicado en la plataforma de Microsoft Teams. Una sumida de los documentos recibidos en el periodo del comprendido entre el 5 y el 23 de mayo del presente año. Pasamos a la sección informes. La presidencia informa lo siguiente. Bueno, primero quisiera informar como miembro de la comisión. He tomado conocimiento de una denuncia de contaminación de la laguna de Pías en Patás, región La Libertad. Esto ha sido ocasionado por un derrame de relave minero de la empresa Marsa. En ese sentido, yo imploro a ustedes para ver si en la próxima reunión podemos ya convocar a esas empresas y al municipio de la zona de Pías, de Patás, para que les voy a mandar a sus correos o a sus teléfonos el video que me ha llegado de una de la contaminación de este de este relave, que es muy, muy malo para la región, la libertad y para nuestra patria, pues estamos contaminando los ríos y eso no es posible. Tenemos que luchar contra la contaminación de nuestros ríos y eso no debe permitirse. Ha sido el sábado pasado, 21 de mayo, se ha dado esto y hay denuncias que ha llegado la comisión. Y lo estoy informando y lo que vamos a hacer es citarlos y seguir esto hasta las últimas consecuencias. Eso quería informarles. La laguna de Pías en Patás. Otro, otro informe. Conforme a la agenda enviada oportunamente a los... Cuénteme, Cuca. Para el día de hoy estaba programados la participación de los titulares de la empresa Petro Perú y Perú Petro. Ya se averiguó. Sin embargo, ambos funcionarios han comunicado a la presidencia su imposibilidad de participar en la presente sesión a respecto del señor Humberto Campodónico Sánchez, presidente y director de Petro Perú, mediante oficio 0177-2022, que en la fecha se encuentra fuera del país atendiendo temas financieros de la empresa. Por su parte, el señor Daniel Ocama Cufay, gerente general de la empresa Perú Petro, mediante oficio GGRN-01015-2022, solicita reprogramar la invitación a esta comisión debido a que sostendrá una reunión con la ministra del sector. Bueno, imagínese, ya vamos a seguir con fuerza. No puede hacer esto ya bueno. Estoy haciendo de su conocimiento, informándole a ustedes, señores congresistas. Asimismo, también hemos recibido un oficio del señor Mario Silva Villa. Mario Silva Villa. Mario Silva Villa, gerente general de la empresa minera Cultinor, señalando su imposibilidad de participar en la presente sesión de vida, compromisos pactados con anterioridad en la citación. Por tanto, vamos a reprogramar su participación en esta sesión. Finalmente, se informa que el señor Oficial Mayor del Congreso, mediante oficio 1270-2021-2022, hace de conocimiento de la comisión que el Pleno del Congreso, en sesión presidencial del 12 de mayo del 2022, a propuesta del Grupo Parlamentario Perú Libre, aprobó la siguiente modificación en la conformación de la Comisión de Energía y Minas. Ingresa como asesistario el congresista segundo Torivo Montalvo Cubas. La presidencia ofrece el uso de la palabra a los congresistas que desean presentar informes. Tiene la palabra, señores congresistas. Presidente, buenas tardes. Tiene la palabra la congresista Paredes y el congresista Ceballos, por favor. Presidente, por favor, consigne mi asistencia, congresista Revilla. Disculpas a la colega por interrumpirla. Ok, congresista Revilla, no se preocupe. Muchísimas gracias, señor presidente. Por su intermedio, quiero saludar a cada uno de mis colegas congresistas. Después de una semana, ya lo dijo usted, una semana de representación, que constantemente no solamente recogemos pedidos, sino también quejas de nuestra población y también tratando en lo posible de que esta comisión se pueda ver fortalecido y que nuestros invitados puedan participar. Señor presidente, por favor, pasar lista, congresista Cuellos. Gracias. Sigue, congresista. Disculpe, congresista Paredes. Gracias. No se preocupe, presidente. Desde el año 2005, nuestro país viene participando en la iniciativa global para la transparencia en las industrias extractivas, EITI, por sus siglas en inglés. Desde esa fecha, señor presidente, nuestro país ha presentado siete informes de transparencia que comprenden los años fiscales desde el año 2004 al 2018. Sin embargo, el octavo informe que corresponde al año 2019 no ha sido presentado, a pesar que nuestro país logró una ampliación en la fecha de presentación. El informe EITI es importante porque permite conocer información sobre los estándares que se aplican para otorgar derechos sobre actividades extractivas, hasta los ingresos que reciben las diversas regiones de un país y cómo estos se ejecutan para beneficiar a la población. En el mundo son 52 países los que han suscrito este compromiso de transparencia en la información de industrias extractivas como minería, petróleo, y es necesario que nuestro país lo continúe haciendo hasta la fecha, señor presidente. Tenemos que aquí recalcar que nuestro país tiene el plazo hasta el 30 de septiembre de este año para publicar su informe de transparencia del año 2019. Si el Perú se mantiene por más de un año suspendido de la EITI, podría ser expulsado de la lista de forma permanente. Esto, señor presidente, sería una mala señal para todos los inversionistas y sobre todo para las comunidades que se encuentran directamente involucradas en el desarrollo de estas actividades extractivas, como la minería, el petróleo, al no contar con la información transparente de estas actividades. Señor presidente, nosotros solicitamos que a través de la Comisión Sexorte al Ministerio de Energía y Minas a realizar las gestiones necesarias para cumplir con la presentación de la información del año 2019 y también de la información que se encuentra pendiente de los informes de transparencia en las regiones de Loreto, Piura, Arequipa, Moquegua y Apurima, que cuentan con comisiones de EITI. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora congresista. Congresista Ceballos, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias. Saludar a toda la comisión en pleno. Bueno, simplemente para informar de que el día jueves de la semana pasada, en Semana de Representación, hemos tenido una reunión con los pobladores de la cuenca Lallimayo en Ayaviri, Puno, cuenca que está contaminada por aguas ácidas, producto de la irresponsabilidad de la minera Aracisac, quien ha contaminado estas aguas ya desde hace 10 años, que viene luchando a la población por poder contar con un tratamiento de una planta de aguas ácidas. La reunión se ha llevado en el lugar donde se pretende ubicar la planta de tratamiento y lo que nosotros, señor presidente, queremos plantear, y aprovechando que se viene la sección de pedidos, queremos plantear que después de esta reunión hemos visto y nos hemos enterado de que la minera ya debería estar en cierre, pero lamentablemente nos hemos enterado que, al parecer, continúan haciendo algunos trabajos. Entonces, estas mineras a lo largo de todo el país están ocasionando por su responsabilidad contaminaciones a diferentes cuencas. Entonces, lo que yo pediría, señor presidente, es que se pueda hacer un grupo, un grupo de trabajo de la comisión para poder fiscalizar estos temas, empezando de repente por la cuenca de Allí y Mayo y otras cuencas que tengamos en Moquegua, tenemos en Ucayali, tenemos en Loreto, tenemos el tema este del derrame de petróleo, y creo que como Comisión de Energía y Minas tendríamos que nosotros tener una comisión o un grupo de trabajo, una subcomisión o un grupo de trabajo que pueda hacer los informes al respecto de lo que viene sucediendo después de cada impacto negativo que generan estas mineras o estas empresas de hidrocarburos. En ese sentido, señor presidente, quería pedir a la Comisión de Energía y Minas, mediante su persona, poder plantear y elegir un grupo de trabajo que nos podamos hacer cargo de repente de informar de los diferentes, de las diferentes pasivos ambientales que se vienen teniendo a nivel de todas las regiones. Señor presidente, ese sería mi pedido y el informe correspondiente. Muchas gracias. Gracias, congresista Ceballos. La congresista Zeta, por favor. Ahí. Muy buenos días, señor presidente, colegas, congresistas. Bueno, informe. En mi semana de representación en la región Piura, pude coordinar, visitar y recibir los siguientes pedidos, que me preocupan mucho. Como miembro titular de la Comisión de Energía y Minas, como congresista, recibí varios pedidos, como son la instalación y desarrollo del proyecto de electrificación del sector 2 en la ciudad del Pescador del centro poblado de Parachique, la Bocana, provincia de Sechura. En la zona del medio Piura, existen asentamientos humanos que vienen solicitando la electrificación para su zona curumuy. Hay colegios postas sin energía eléctrica ni señal de celular. En la zona del desierto, barco, pocito, langostura, michales, no hay energía eléctrica ni señal. Solicitan que el Ministerio de Energía implemente los paneles. En mi viaje encontré una niña en un árbol, escuchando sus clases por no haber señal de celular. ¿Cómo es posible que estos niños hace dos años buscan la forma cómo estudiar? Porque realmente, como autoridad, parece que no muchos nos estamos descuidando de los jóvenes, de los niños. Pero como representante de mi región y ustedes como titular, señor presidente, le pido que tomemos acciones para sacar adelante a estos niños y a estos jóvenes que tanto anhelan sacar adelante su familia. En esta semana de representación escuché muchos pedidos. Los niños están escuchando sus clases arriba de árboles, señor presidente, a 10 metros de altura, arriesgando su integridad. En la provincia de Chulucanas, Morropón, que está cerca de Piura, a 20 minutos, existe un proyecto de inversión solicitando al Ministro de Energía el mejoramiento y ampliación de energía eléctrica. Este proyecto abarca los caseríos de San José, Santa Elisa, José Ignacio Távara, Pazapera, Chulucanos. Esto es lo que quería manifestar, señor presidente. Y todos los miembros de esta comisión, espero que también nos respalden para sacar adelante a estos pueblos que tanto esperan de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Conlista Z, pero yo le... Bueno, la solución sería hacer un escrito y visitar personalmente al Viceministerio de Energía para dar solución y ver cómo están estos proyectos. No se preocupe, lo estamos tomando... Claro que sí, ya lo estamos realizando, presidente. Hay que ir a darle con fuerza para que insisten, porque no puede haber en estos 200 años todavía niños que estén pasando esa situación. Muchísimas gracias, Conlista Z. Gracias, presidente. Gracias. Otro informe. Dado que no hay más informe, pasamos a la sección pedidos. Pedidos. La presidencia concede el uso de la palabra a los congresistas para que formulen sus pedidos. Bueno, uno de los pedidos va a ser el congresista... El congresista Coahuila, y está viendo también el congresista Soto, y viene el congresista Paredes Castro. Primero estaba el congresista Soto. Está en línea el congresista Soto. Y puede ser el congresista Salguana. Muchas gracias, señor presidente. Saludos también a los miembros titulares de la Comisión de Energía Minas. Señor presidente, yo soy miembro accesitario de esta comisión. Quisiera aprovechar este momento, por favor, para solicitar... Yo he presentado el proyecto de ley 1499. Solicitaría por su intermedio de su presidencia, señor presidente, que se puede dictaminar este importante proyecto de ley. Solamente eso es mi pedido, por favor. Se podría priorizar este proyecto de ley 1499. Muchas gracias, señor presidente. O que este congresista Soto acaba de preguntar. Está en espera de opiniones, me dice lo más pronto. Y acá estoy con los asesores. Es que hay una ley parecida que la trifásica, pero bueno, estamos en eso. No se vuelve congresista Soto. Congresista Paredes, por favor. Y de ahí viene congresista Salguana. Muchísimas gracias, señor presidente. Una vez más, saludando a cada uno de mis colegas. Y también entendemos y comprendemos la situación que vivimos al interior de nuestras regiones. Me solidarizo y me identifico con la compañera Zeta Chunga, porque la misma situación se vive en mi región. Y una de ellas, casi todas las provincias que están, pues, lamentablemente distante, porque en nuestra Amazonía sabemos que nuestra realidad es casi parecida. En ese sentido, señor presidente, también tengo aquí que dar a conocer que lamentablemente los medios periodísticos vienen difundiendo que el proyecto de ley número 679 de masificación de gas presentado por el Ejecutivo tendría como objetivo elevar las tarifas eléctricas. Debo decir que esas apreciaciones, señor presidente, no corresponden al objetivo del proyecto de ley. Por el contrario, lo que se busca es beneficiar a la población, que contando con gas natural, como es el caso, señor presidente, de mi región, más de 20 años, hasta el día de hoy seguimos con la esperanza de tener nuestra masificación. Hasta el día de hoy no se beneficia de este preciado recurso. Y tenemos que continuar, señor presidente, así como usted puede escuchar que estemos pagando el balón del GLP entre 50 a 150 soles en una de las provincias que es Urus. En ese sentido, señor presidente, desde mi despacho hemos presentado dos proyectos de ley. Uno de ellos es la 1453 y el otro es la 1939, con la finalidad de buscar el financiamiento para la masificación del gas. Porque sin recursos económicos, señor presidente, tampoco es posible hablar de masificación del gas natural en las regiones. Y todos ya sabemos las iniciativas que se tienen, justamente donde que tenemos la boca de pozo, donde que tenemos el yacimiento, como es el caso de la región Ucayalia, Yacucho y Cusco. En su momento, el país, señor presidente, contribuyó para que pueda llegar el gas natural a más de un millón y medio de hogares, principalmente en Lima, que tiene más o menos un millón doscientos mil hogares con gas natural. Y qué bueno que puedan disfrutar de un gas barato, como anhelamos también en mi región. Pero ese mismo servicio, señor presidente, debe de llegar a todos los rincones de nuestro país. Señor presidente, ante estas voces que pretenden desinformar a la población sobre los objetivos de los proyectos de ley de la masificación, solicito pueda disponer el retorno del proyecto de ley número 679 a la Comisión de Energía y Minas con la finalidad de enriquecer la propuesta de masificación de gas natural que ha venido en estos momentos, ha sido presentado por el Ejecutivo para poder fortalecerle y para no quitar las esperanzas que tiene no solamente mi región, sino todos aquellos que contamos con este yacimiento. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ok, congresista Párez. Muy bien, no se preocupe. Si es por el bienestar, hay que... Eso se va a tomar como secretario técnico para ver si vamos a votación y lo devolvemos a comisión. Ok, muy bien. Congresista Sarguana, por favor. Sí, presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas parlamentarios de la Comisión de Energía y Minas. Presidente, quería solicitar y ver si los colegas están de acuerdo con este pedido de que habiéndose designado una nueva titular de la cartera de energía y minas y atravesando el sector a una situación bastante compleja. Sería importante convocar a la nueva ministra, a la doctora Alessandra Herrera, a que se apersone a la comisión y participe en una sesión de trabajo y nos exponga los lineamientos de su gestión y qué medidas se va a tomar en relación a los problemas que viene atravesando algunos centros mineros de singular importancia, como es la minera, las bambas y otras. Lamentablemente no estamos aprovechando como corresponde el alza del precio de los metales a nivel internacional y esperamos que la nueva ministra pues tenga las ideas claras y tenga las propuestas concretas al respecto. También ha recibido comunicación de la Federación de Pequeños Mineros a nivel nacional expresando su preocupación por la designación de la doctora Herrera, quien se ha desempeñado en anteriores oportunidades como directora general de formalización minera en la peor etapa de la represión en contra de los pequeños mineros del año 2012 al 2015. Entonces, quisiéramos saber, obviamente, su punto de vista al respecto de los primeros temas que he señalado y lógicamente también cuál va a ser la política que le va a imprimir ella al ministerio en torno a la formalización de la pequeña minería, en la cual su presidencia, colega Alba, ha venido impulsando desde el principio. Gracias. Muchas gracias, congresista Salguana. ¿Otro congresista que quiere hacer un pedido, por favor? Bueno, el pedido de la congresista Paredes, señor secretario técnico, si podemos establecer el acuerdo. Sí, señor presidente. Habría que pasar a la orden del día para poder tomar acuerdos en la comisión. Sería el pedido de la congresista Francis Paredes para que la comisión acuerde solicitar el retorno del dictamen del proyecto de ley 679. Tendría que hacerse en la estación de orden del día. Cuando usted lo disponga, señor presidente. Pasemos a orden del día. No habiendo más pedido, pasamos a orden del día. Primer punto. Acordemos eso, señor secretario técnico, por favor. Señor presidente, entonces voy a consultar a los señores congresistas el sentido de su voto en relación al pedido formulado por la congresista Francis Paredes para solicitar el retorno del dictamen del proyecto de ley 679 del Poder Ejecutivo. Voy a llamar a los señores congresistas. Coresista Alba Castro. Alba Rojas. Perdón, perdón. Perdón, señor presidente. Coresista Carlos Alba Rojas. De acuerdo, de acuerdo. A favor. Coresista González Delgado. Coresista González Delgado. Coresista Salguana Cavides. Presidente, presidente, presidente. Estamos votando el pedido de la colega Francis, ¿no? Sí, señor cobrecista. Estamos votando el pedido de la cobrecista Francis Paredes para solicitar el retorno del dictamen del proyecto de ley 679 a la comisión. Presidente, un par de par de palabras, quizás no fuera más pertinente ponerlo a la orden del día y discutirlo en el orden que corresponde, en el orden del día, en la agenda del día de hoy, porque este es un tema bastante delicado. No, el presidente Castillo reclama permanentemente en todos los consejos de ministros de que el Congreso no dictamina su propuesta de ley sobre la masificación del gas. Entonces, nosotros mismos estaríamos retrasando y nuevamente por ahí va a salir el presidente a decir que no trabajamos, que no impulsamos este tema que favorece a los peruanos. Yo preferiría, o sugeriría, presidente, que se discute en el orden del día y ahí tomamos una decisión con mayor conflicto de debate. Le voy a explicar el tema, señor congresista. Nosotros hemos tenido reuniones con los encargados, con los que hicieron la ley, que es el viceministerio de hidrocarburos y el viceministerio de también energía, porque había un contrapunteo dentro, porque no nace de nosotros. Nosotros ya lo tenemos en plena votación, sino que hubo unas modificatorias que venían, y lo sabe la congresista Paredes, pero ahí hay un tema ya de no ponerse de acuerdo. No es de nuestra parte, tenga los seguros, no es de los legisladores, es de la parte del Ejecutivo, que por un lado está el tema de energía, de electricidad, y por el otro lado está el tema de gas. Lo que estamos buscando es una equiparidad para que haya consenso. Es por eso que se está regresando a la comisión para que sea una ley más consensuada. Aquí, quien no quisiera, yo me sentiría mal que una ley de nosotros, que ha sido aprobada acá, se va y lo bajemos, así como la anterior. Pero no, aquí estaba bajada para dar una mejoría, porque por el mismo pedido del que, en este caso, del Ejecutivo, para que se llegue a un consenso y de equipar y se mejore, según la ley. Entonces, eso es la razón para que la congresista Paredes está diciendo eso, para que se baje y en trámite de unos 15 días se vuelva a dictaminar. Más o menos, eso es la idea, señor. Señor, sí, congresista Luque. Sí, presidente. En todo caso, tengo a entender que el hecho de que se haga esta petición es a pedido del propio Ejecutivo, del Ministerio de Energía y Minas. Sí, sí, señorita congresista. ¿Esta es una petición escrita o solo es una petición verbal? Hemos estado reunidos acá con todo el tema. Lo digo, presidente, discúlpeme, porque en realidad este proyecto, efectivamente, se ha insistido mucho. Sí. En su educación, cuando hubo la mesa de diálogo, se acusó, o sea, se dijo de manera directa que si este proyecto, si no se aprobaba, no se contribuía en la tarea de masificación. Sí, yo mismo. Yo, sinceramente, me sorprende, porque, por lo menos en varias reuniones, se ha mencionado la importancia de empezar. Y, de hecho, este proyecto está en agenda de pleno. Entonces, creo que es importante, por eso, tener la información clara y saber que se está votando por petición del propio Ejecutivo. Sí. Sí. Entonces, yo quisiera que eso se sincere, presidente. Gracias. Y que eso, mira, ha presentado una propuesta la congresista y esa 1939, congresista Paredes, que justo venía un poco a complementar la ley. Pero ahí es donde salta el problema de la parte eléctrica, que no podemos recargar a la parte eléctrica el tema de FIS. Entonces, subiría un poco el tema eléctrico. Y es un tema, como usted dice, yo fui quien lucha y luchaba para que se haga la masificación de gas. Pero no podemos hacer una ley donde hay contrapartes. En este caso, la parte de energía del viceministerio no acepta que se levante, porque vendría a levantar el costo del servicio eléctrico. Entonces, es un tema técnico, es un tema técnico realmente y que estoy haciendo. Yo quisiera, ahí está la congresista Paredes, que es justo, les explique que estamos, es la razón para que ella esté pidiendo eso. Yo lo entiendo, porque haya habido contradicciones en la prensa también, que se está queriendo levantar las tarifas desde la comisión y todo lo demás. Y eso no es verdad, porque nosotros lo que estamos buscando es el tema que sea una ley que lleve acuerdos. Y en eso estamos. Así que eso es. Es para mejorar. Es para mejorar, lo segundo. Al voto. Están, a ver, nos damos unos 15 hitas más y lo mejoramos. Ok. Presidente, 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 Eduardo Salvana. También, minoría también, por si acaso. Ok, este señor, congresista Salvana, tiene la palabra. Sí, presidente, lo que yo había solicitado es que, siendo el pedido de la colega Francis Paredes un pedido entendible, razonable, sino que por el orden de la sesión yo pido que eso vaya a la orden del día, porque estamos adelantando un debate que deberíamos. Ya estamos en orden del día, señor congresista. Estamos en orden del día ahorita. Y vamos a venir a presentar ese enlace. Presidente, no le quiero contradecir, pero se supone que el orden de una sesión, uno va en la agenda que se ha programado y se va colocando los pedidos en el orden que continúa. Continúa, no se pone en el primero en el debate lo que se plantea en pedido, presidente. Pero bueno, usted dirige y si estamos en el debate para decir nuestros argumentos, ¿no? Ok, disculpe entonces, congresista, pero bueno, en el orden del día me metió primerito porque es una... Un pedido porque como no han venido, han presentado los invitados de Petro Perú y de Perú Petro su dispensa, un poco que la agenda se nos ha ido y ahorita estamos adelantando este tema de la congresista Paredes. Y mañana tenemos que evitar que se vaya a pleno, porque está en lista de pleno. No sé si me logro explicar. Disculpe, eso es el tema. Entonces, este... Presidente. Sí, congresista Paredes. Sí, presidente, yo comprendo muchísimo la preocupación de cada uno de mis colegas. Y también la preocupación es nuestra, porque justamente estamos hablando de mi región. Y por todo lo que se viene en estos últimos tiempos malinformando a la población, se viene sacando, pues, lamentablemente, información que se va a subir las tarifas eléctricas y que va a perjudicar al país. Entonces, son cosas que nada de lo que se viene mencionando son ciertas. Y dentro de ellos también hay algunas cláusulas también que se deben de incluir, por las cuales, si mis colegas congresistas, pues, es su preocupación y también es la preocupación del Ejecutivo. Justamente nosotros no queremos que este proyecto caiga y queremos que vaya muy bien fortalecido para poder sustentar y poder iniciar un proceso de masificación como todos esperamos. Este es un pedido no solamente de Cusco, no solamente de Ayacucho y Ucayali, es un pedido a nivel nacional. Nosotros más, con mucha más razón, señor presidente, Ucayali, desde el año 2001, antes que llegue la masificación a Lima, nosotros tenemos esa promesa incumplida. Y por ello venimos haciendo este trabajo, pero creo que aquí somos la comisión y yo creo que todos tenemos derecho a poder informarnos de manera correcta y debatirlo. Y que las cosas se hable de la mejor manera y que los medios de comunicación también tengan una información real, no como lo que vienen sacando algunos medios. Que congresista, muy bien. Eso es el problema de los medios. Todos lo estamos sintiendo, que a veces hacen información que no está al 100% de la verdad. Bueno, pero eso no nos va a impedir a sacar leyes que vayan a beneficio de la población. Así que eso es el tema. Eso es el. Quien no quisiera que ya salga esa ley, pero el problema es que salga si se puede mejorar, si se puede mejorar, si salga una ley mejor. Ahí estamos. Nosotros somos una comisión muy, muy, muy buena de congresista que que entra y dialoga y que analiza. Y eso me gusta. Me gusta mucho estar con ustedes porque al final siempre nos ponemos de acuerdo. Así que ahí estamos. Así que vamos a la votación. Ya ha habido una 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 explicación. Disculpenme, quizás que haya querido mandar a votación si tan si antes haber un haber hecho una una conversación de la realidad de este de esta toma de decisión. Sí, señor presidente. Voy a continuar llamando a los congresistas sobre este pedido. La congresista Paredes, congresista Salguana Cavides. A favor. A favor. Congresista Burgos Oliveros. Congresista Camones Soriano. Congresista Coayla Juárez. A favor, señor secretario. Gracias. Congresista Cruz Mamani. Congresista Cruz Mamani. Congresista Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Gracias. Congresista Flores Ancachi. A favor, no. Flores Ancachi, a favor. Gracias. Congresista Geriore. Congresista López Morales. A favor. López Morales, a favor. Congresista Luque Ibarra. A favor. Gracias. Congresista Morante Figari. Gracias. Cuando hay un trabajo coordinado. A favor. Gracias. Congresista Padilla Romero. A favor. Gracias. Congresista Palacio Guamán. A favor. Congresista Paredes Castro. A favor. Gracias. Congresista Revilla Villanueva. El gobierno, ¿no? Congresista Revilla Villanueva. Congresista Ceballos Madariaga. Y marcar diferencia. Congresista Ceballos Madariaga. Congresista Zeta Chunga. Congresista Ceballos Madariaga. Congresista Zeta Chunga. A favor. Señor presidente, ha respondido al llamado de votación. Son doce congresistas. Han votado doce congresistas a favor. Por favor, por favor, presidente. Cruz Mamani. Presidente, por favor. Señor secretario, Cruz Mamani, a favor. Ok. Se consiguen los votos de los congresistas Cruz Mamani y Revilla Villanueva, señor presidente. Catorce votos a favor. Cero votos en contra. Cero extensiones. Ha sido aprobado el pedido de retorno a la comisión del proyecto 679. Ok. Así la democracia. Espero que cuando esto se modifique y todos estemos de acuerdo, suba casi con el voto totalitario. Así, muchas gracias. Bueno, seguimos trabajando. Vamos con el otro punto. Presentación. Invitados. Se nace. La presidenta saluda y agradece la presencia de la plataforma de la señora Joana Fischer Bastini. Presidenta, ejecutiva y gerente general de Servicios Nacionales de Educación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Se nace. Y a los siguientes funcionarios que lo acompañan, quien ha sido invitados a presente sesión. Con el objetivo de informar sobre las autorizaciones y acciones realizadas respecto a la empresa minera Kulti Noorzat en relación a la explotación de la mina de oro Proyecto Cati. Frente a los derechos de los pobladores del centro poblado de Titiri. Distrito de San Cristóbal, Calacoa, región Moquegua. Conforme al pedido formado por el conocista Jorge Cuayla Juárez en la sesión anterior. Sobre esta misma temática, también se cursó invitación al señor Mario Silva Villa, gerente general de la empresa minera Kulti Noorzat. Sin embargo, como dimos cuenta en la estación de informes, dicho funcionario ha solicitado que se reprograme su participación. Por lo tanto, dejamos en el uso la palabra a la señora Joana Fischer Bastini, presidente ejecutiva y gerente general de Senase, para que dé inicio a su informe. Buenas tardes, señor presidente. Y a través de usted, a todos los congresistas, miembros de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Les saluda Diego Martín Reategui Rengifo, asesor de presidencia ejecutiva del Senase. Y nos acompañan en esta oportunidad el director de evaluación ambiental para proyectos de recursos naturales y productivos, Marco Tello, y la directora de gestión estratégica en evaluación ambiental, Silvia Cuba. Así como Gonzalo Cáceres, también asesor de presidencia ejecutiva del Senase, para poder alcanzar a ustedes la información que se nos ha requerido respecto a este proyecto. ¿Qué pasó con la señora Joana Fischer? Sí, presidente. La gerente general y presidenta interina tienen un tema de salud en este momento, pero no hemos querido afectar el desarrollo de vuestra sesión y alcanzarle la información correspondiente para que ustedes puedan tomar conocimiento de la misma. Bueno, eso espero, señor gerente. Bueno, espero su explicación. Muchísimas gracias. Pasamos con el ingeniero Marco Tello, que es el director de evaluación ambiental para proyectos de recursos naturales y productivos, quien va a presentarle la información respectivamente. Señor presidente. Vamos a compartir una presentación, señor presidente. Buenas tardes, señores, congresistas, señor presidente. Por favor, me confirman si pueden ver la presentación. Sí, sí se lo ve, señor presidente. Ok. Entonces, voy a proceder a hacer una breve presentación sobre la información requerida. A ver. Bueno, la agenda que hemos planteado son tres temas. Vamos a exponer primero el modelo de certificación ambiental de Senase, dando cuenta de cuáles son las funciones de Senase. En un segundo punto, trataremos el proyecto Cati y los actuados que tenemos actualmente en el Senase. Y finalmente, la gestión social que viene realizando el Senase en la zona. Me acompañará en la exposición la ingeniera Silvia Cuba y mi persona, quienes haremos esta presentación. Para empezar, es importante poder poner de conocimiento que el Senase es un organismo técnico especializado en la evaluación de estudios ambientales y es adscrito al Ministerio del Ambiente. El Senase fue creado con la finalidad de hacer un cambio en el proceso de certificación ambiental, dado que antes de la creación del Senase, la evaluación de los estudios estaba a cargo de los mismos ministerios quienes proponían los estudios y, además, aprobaban. El Senase forma parte del sistema de evaluación de impacto ambiental que tiene a cargo la evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Y nuestra misión es brindar un servicio de certificación de estudios ambientales de los proyectos, tanto privados como públicos, de una manera oportuna, transparente, con calidad técnica y confiable. Entonces, nuestras funciones están enfocadas a cuatro puntos. Una primera es relacionada a la clasificación de los proyectos, que quiere decir que los proyectos de inversión, ya sea públicos o privados, se clasifican en diferentes categorías, siendo el estudio de impacto ambiental detallado en la categoría de mayor nivel. La segunda función que tenemos es justamente evaluar el estudio de impacto ambiental detallado y sus modificaciones de los sectores a los cuales nos han transferido. Una siguiente función que tenemos es la de administrar el Registro Nacional de Consultoras y Certificaciones Ambientales. Y nuestra última función es implementar una plataforma informática de ventanilla única para la certificación ambiental. Actualmente, SENACE tiene los sectores transferidos de minería y energía, de transportes, agricultura, residuos sólidos y vivienda y construcción. Está planeado todavía en proceso, los procesos de transferencia de los sectores que están en amarillo y en verde están pendientes todavía de iniciar el proceso de transferencia. Para entrar ya a la explicación sobre el proyecto CATI, primero es importante tener el contexto de los proyectos de inversión, ya sean públicos y privados. Estos pasan por diferentes etapas, siendo la primera etapa la de planificación, que está a cargo ya sea de instituciones como Proinversión o los ministerios o también a cargo de los gobiernos regionales o municipalidades. Entonces, son ellos quienes planifican los proyectos, ya sean públicos o privados. En una segunda etapa, lo que se generan son las concesiones y contratos a estos proyectos, siendo, entre otras entidades, Proinversión, Ingemed o los ministerios, quienes otorgan los contratos, ya sea para la concesión o los contratos ya de explotación, en este caso del sector minero. Una vez que estos son otorgados a los titulares de los proyectos, ellos se encargan de realizar los estudios y permisos, y aquí es donde podemos identificar los permisos ambientales. Siendo el caso de SENACE, quien evalúa los instrumentos de gestión ambiental que los titulares de proyectos de inversión nos presentan, pero además existen otros permisos ambientales que cualquier proyecto de inversión tiene que solicitar, ya sean los certificados de restos arqueológicos, tiene que ir a solicitar otros estudios ante la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y otras entidades encargadas. Posterior a estos estudios, el titular del proyecto de inversión tiene que ir hacia los ministerios para solicitar recién la autorización de inicio de cualquier proyecto que haya sido concesionado o que tenga algún contrato. Finalmente, cuando ya tiene la autorización, cualquier proyecto ya puede iniciar la construcción del mismo, y durante la construcción y operación de este proyecto existen entidades fiscalizadoras, entre ellos desde el punto de vista ambiental está la OEFA, quien se encarga de fiscalizar el cumplimiento de los compromisos que puedan tener estos proyectos de inversión en cuanto a los temas ambientales. En el caso de nosotros que evaluamos los estudios de impacto ambiental detallados, existe un proceso que es el proceso de certificación ambiental, que consiste en una construcción o elaboración del estudio, y lo vamos a tratar de sistematizar en tres etapas principales. Existe una primera etapa, que es la etapa antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado, y aquí es cuando un titular del proyecto se acerca hacia nosotros, y dado que en el sector minero ya existe una clasificación anticipada, que quiere decir que ya el sector minería, el sector de energía y minas, ya ha establecido cuáles son los diferentes tipos de proyectos. Entonces, no hay una necesidad de clasificar si es un proyecto que pueda aplicar a un estudio de impacto ambiental detallado, semidetallado o una declaración. Entonces, lo siguiente que el titular tiene que presentar, dado que ya existe una clasificación anticipada, son los términos de referencia, y estos términos de referencia pueden ser comunes y específicos. ¿Y en qué consisten los términos de referencia? Pues son el contenido que van a tener los estudios de impacto ambiental detallados. Y este contenido del estudio también ya fue aprobado por el sector a través de dispositivos ya regulados. Entonces, en esta primera etapa, cualquier titular que tenga un proyecto de inversión, en el caso de minería, presentan su acogimiento a los términos de referencia. Algo que también sucede en esta primera etapa de elaboración, es que todo titular minero, en este caso, presenta o ejecuta mecanismos de participación ciudadana. Ellos, según la regulación del reglamento minero, lo que tienen que hacer es ejecutar estos mecanismos y nos presentan un informe con las evidencias de haber ejecutado. Y con esto acaba esta primera etapa. La siguiente etapa, que está en azul, es la etapa de elaboración del estudio de impacto ambiental detallado. Es una etapa donde el titular del proyecto de inversión, sobre la base de los términos de referencia, tiene que construir su estudio a través de dos actividades principales. La primera es una actividad de trabajo de campo y la segunda es un trabajo ya de procesamiento en gabinete. Esta etapa inicia con una comunicación de inicio, donde el titular ante la autoridad comunica que va a iniciar esta etapa y nos presenta un plan de trabajo, un plan de trabajo que refleja justamente los trabajos que van a ejecutar durante el campo. Esta etapa es un tiempo que puede tener entre uno, dos o tres años. Esto depende del avance mismo del propio titular, porque es quien va construyendo su estudio de impacto ambiental detallado. En esta etapa, lo que sí tenemos nosotros es una aprobación, primero una evaluación y aprobación de los planes de participación ciudadana, pero esto lo realiza todavía en una etapa avanzada, cuando una vez el titular haya concluido los trabajos de campo y nos haya presentado recién la descripción del proyecto y la línea base, es cuando el titular del proyecto presenta un plan de participación ciudadana, el cual nosotros lo tenemos que evaluar y si fuera el caso, se aprueba para que en esta etapa pueda implementar la ejecución de estos mecanismos que contienen el plan. Cuando concluye todo este proceso, que es la etapa azul, se genera un informe de acompañamiento. Ese informe lo que hace es generar todos los actuados que han sucedido en esta etapa. Una vez termina esta etapa con este informe de acompañamiento, el titular recién puede presentar el estudio de impacto ambiental detallado, que es ya la etapa verde, y aquí, en un periodo según lo que está regulado en los reglamentos, son 120 días hábiles que se sucede la evaluación de este estudio de impacto ambiental detallado, donde participan no solamente SENACI, sino también otras opinantes técnicas. Concluido el proceso de evaluación, se genera un informe final y una resolución donde se da cuenta de aprobado o desaprobado el estudio de impacto ambiental. Entonces, como ven, este es el proceso general que tiene todo estudio de impacto ambiental detallado que cualquier proyecto de inversión se presente a nosotros. Y en el caso del proyecto CATI, está en esta etapa donde nosotros hemos puesto unas líneas punteadas como situación inicial. Quiere decir que el titular recién está por empezar o está empezando la elaboración de su estudio de impacto ambiental detallado. Y vamos a dar en la siguiente diapositiva algunos detalles sobre el proyecto. Este proyecto, pues como saben, es un proyecto minero de explotación llamado CATI. El tipo de expediente que va a presentar es el estudio de impacto ambiental detallado. El titular es la empresa Cultinor. La ubicación según la concesión, porque en esta etapa, como ven, recién es una etapa temprana, entonces todavía no tenemos mayor información. La información que, según la concesión que fue otorgada, está ubicada entre los distritos de Pichacani, Provincia de Puno, Departamento de Puno, y en los distritos de Chojata y Carumas, Provincia General Sánchez Cerro, y Mariscal, ni a todo el Departamento de Moquegua. La consultora que ha presentado el titular para elaborar los estudios, se llama Diadona Consulting. Y, bueno, el tipo de mineral que pretendería el proyecto explotar son minerales de oro y plata a tajo abierto con una producción aproximada de 15.000 a 20.000 toneladas diarias. La fecha de inicio del último trámite, el último trámite presentado ha sido el plan de trabajo que es el de la etapa de elaboración. Este plan de trabajo da cuentas de los trabajos de campo que va a realizar. Y, bueno, ya se le ha dado las recomendaciones, porque es importante mencionar que en esta etapa no hay una aprobación tampoco del plan de trabajo, sino solo recomendaciones para el avance del desarrollo de su estudio. Por lo cual, actualmente no tenemos algún trámite pendiente con este titular. Y, yendo un poco más a detalle, las actuaciones que se han realizado en este proyecto, en septiembre del 2019 el titular nos presentó el acogimiento a los TRs comunes. Como les había mencionado, es la etapa naranja que se presentó anteriormente. Y estos ya fueron dados con una respuesta al titular dándose por acogida. Y entonces lo que le tocaba al titular es presentar los mecanismos de participación ciudadana antes de la elaboración. Como había mencionado, estos mecanismos en esta etapa no son sujetos a evaluación. Es responsabilidad del titular ejecutarlas. Y la norma está establecida así porque en esta etapa lo que el titular debe presentar es la información del desarrollo del estudio. Entonces, en marzo del 2020 nos presentó su propuesta. A esta nosotros le dimos recomendaciones. Y en noviembre del 2020 presentó su comunicación de inicio. Luego, no obstante, en enero del 2021 el titular presentó una nueva propuesta de mecanismos dado que no podía implementar los mecanismos de participación ciudadana. Nos presentó una nueva propuesta. Y en junio del 2021 el Senado se notificó al titular que esa comunicación de inicio que había presentado no podía ser declarada como presentada dado que no había adjuntado todos los documentos necesarios que la norma indica para cuando presentan una comunicación de inicio. Es así que en enero del 2022 el titular remitió una nueva propuesta actualizada de los mecanismos para esta etapa antes de la elaboración y también le hemos dado recomendaciones. Y ahora, en marzo del 2022, el titular ha presentado su comunicación de inicio. Quiere decir que con esto está indicando que recién va a empezar la elaboración de su estudio y ha adjuntado pues el informe con las evidencias de haber ejecutado los mecanismos de participación ciudadana para esta etapa. Ya en marzo también el titular ha presentado el plan de trabajo para elaborar la línea base que forma parte del estudio y ya hemos emitido sus recomendaciones para que él pueda ir a levantar su formación. En este plan de trabajo han participado el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura y la Autoridad Nacional del Agua quienes también se les remitió el plan de trabajo y ellos ya emitieron también sus recomendaciones respectivas. Esa es la situación actual. Y bueno, el titular aún se encuentra complementando algunos mecanismos de participación ciudadana, tanto en el centro poblado de Titire como en la comunidad de Jancopoco. En este periodo lo que hemos identificado como problemáticas es pues que el gobierno regional de Moquegua aún cuestiona la ejecución de los mecanismos de participación ejecutados por el titular en la zona de la comunidad de Jatucachi, pues ellos indican que se debería también realizar los mecanismos de participación ciudadana en el centro poblado de Titire, tal como nosotros también lo hemos recomendado. Y la otra problemática que se ha identificado en este periodo es que existe un problema histórico de demarcación territorial del centro poblado de Titire, pues aún está pendiente de definir la demarcación de esta ubicación que está entre Puno y Moquegua. Al respecto, nosotros hemos hecho algunas consultas al INEI y a la PCM y bueno, es la PCM que nos ha indicado efectivamente que todavía no está definido y este tema lo tiene que resolver la PCM a través de sus áreas respectivas. Por resumen, en el mapa aún no tenemos un montón de inversión porque como ven está en una etapa muy temprana, es la empresa Cultinor, está ubicado entre Puno y Moquegua en general y lo último que vimos es el plan de trabajo en marzo del 2022 y en abril nosotros le hemos dado las recomendaciones respectivas. Sobre los mecanismos de participación ciudadana antes de la elaboración o sea, en la etapa que les presenté, en la etapa naranja, pues el titular puede realizar estos mecanismos, el taller participativo, puede hacer distribución de material informativo o oficina de información permanente y la norma que es el reglamento ambiental minero y también las normas de participación ciudadana para el sector minero. Lo que ha previsto es que no existe una aprobación de parte de la autoridad en esta etapa, siendo la responsabilidad de la ejecución del titular y es quien nos presentará las evidencias de haber ejecutado. ¿Y por qué no está así la norma? ¿Por qué está así la norma? Porque justamente ya sea en la etapa de elaboración, cuando nos toque nosotros revisar un plan de participación ciudadana o en la etapa de evaluación, es que nosotros recién evaluaremos la ejecución de estos mecanismos. Para complementar, son los mecanismos que hasta el momento el titular ha ejecutado, ha ejecutado mecanismos en la zona de Puno, específicamente en la comunidad de Hatukachi, ha realizado un taller participativo el 11 de noviembre, perdón, el 14 de noviembre de 2020, donde da cuenta que asistieron 400 asistentes, 1245 de sexo masculino, 155 de sexo femenino y realizaron en total 39 preguntas. Este taller acompañó la DREM de Puno. El otro mecanismo que da cuenta el titular es que ejecutó un mecanismo no presencial, vía radial y uno presencial, ambos del 28 de febrero, en el centro poblado de Titire, con la participación de la DREM Moquegua. Sin embargo, no nos ha adjuntado o enviado las evidencias de la ejecución, tales como el acta y la lista de asistencia. No es por eso que aún nosotros, como había presentado inicialmente, esto está aún en ejecución. Hasta ahí todo lo que hemos visto en cuanto al proyecto CATI. No obstante, el SENA se tiene como política también hacer trabajos de gestión social en las zonas de intervención, donde un equipo de la Dirección de Gestión Estratégica realiza acercamientos con la población. Y a continuación, la doctora Silvia Cuba les va a presentar esta parte. Muchas gracias, Marco. Muy buenas tardes, presidente, y también con todos los congresistas que se encuentran presentes. Comentarles que para el SENACE es una prioridad que la población local esté debidamente informada sobre los procesos de certificación ambiental que se inician ante nuestra entidad. Para eso nosotros desarrollamos una serie de acciones de gestión social que consisten en la implementación de algunas estrategias, ¿no?, dirigidas, como les mencioné, a comunicar a la población. Para ello, se tienen en cuenta las características y las particularidades de la población local. En ese sentido, es que específicamente en la zona del proyecto CATI hemos desarrollado un total de cuatro actividades, de las cuales tres, como pueden observar, fueron actividades virtuales porque se desarrollaron en el contexto de la pandemia y aislamiento obligatorio, ¿no? Estas se realizaron del mes de enero al mes de mayo, consistieron en reuniones virtuales con el gobierno regional de Moquegua, también con el Comité de Prevención de Conflictos de Moquegua y también con diversos actores sociales de la región Moquegua. La actividad presencial se realizó en el mes de octubre del año pasado también, dado que ya hubo cierta flexibilidad y también ya venían este tema de las vacunas y la flexibilización en cuanto a las salidas al interior del país. Y bueno, en esa oportunidad, cumpliendo con todos los protocolos establecidos para proteger a la población local en relación al COVID-19, se realizaron reuniones informativas presenciales con tres comunidades campesinas, ambas estas comunidades ubicadas en el ámbito del proyecto y también con algunas autoridades locales. Siguiente. Acá ustedes pueden ver el detalle de las actividades ejecutadas en las fechas manifestadas, ¿no? Por ejemplo, la primera se realizó en atención a una solicitud del GORE y en esta reunión que se realizó en el mes de enero se informó sobre el proceso de certificación ambiental en el subsector minero y los mecanismos de participación ciudadana, así como las acciones que nosotros desarrollamos para promover la participación ciudadana en el ámbito de los proyectos. En esa oportunidad, se contó con la participación de 16 personas. En el mes de abril del año pasado, también, esa reunión se realizó en atención a un oficio también del gobierno regional de Moquegua y también se abordaron los temas antes mencionados. En ese espacio, estuvieron representantes de siete entidades del Comité de Prevención de Conflictos del gobierno regional. y en el mes de mayo del año pasado, se realizó una actividad que es una iniciativa institucional. Esta actividad consistió en reuniones con diversos actores sociales, también fue una actividad virtual, una de las tres que les mencioné, y también se realizaron entrevistas con diversos actores sociales para ver sus percepciones, sus preocupaciones, pero a la vez también absorber las medidas. Y finalmente, tenemos la actividad presencial, que consistió en la implementación de diversas reuniones informativas presenciales para informar a la población sobre el proceso de certificación ambiental, obviamente, en un lenguaje sumamente sencillo, porque el EIA es muy, muy técnico. Se les explicó incluso con infografía en qué consiste el proceso, en qué etapa estaba el proyecto que era de su preocupación y que deben estar atentos a los procesos de participación ciudadana porque son aquellos espacios que el Estado da al ciudadano para que presente sus preocupaciones y también sus aportes y observaciones frente al estudio que viene, que en su momento sería en materia de elaboración o evaluación. Eso es lo que tendría que informar en relación a las acciones de gestión social que se han realizado en la zona. Quedamos atentos a sus comentarios o preguntas. Bueno, algunas preguntas. Congresista Coayla, por favor, una pregunta. congresistas, preguntas para los funcionarios de SENACE. ¿Escuchan? Bueno, el tema, bueno, yo pregunto, acá lo que es preocupante es lo que tiene el congresista y quizás la población de la zona es el permiso que han dado y que están dando a SENACE porque hay hay mucha mucha, no sé cómo lo puedo decir, muchos permisos que no son buenos para el medio ambiente. Eso es lo que yo siempre he notado y en ese sentido ustedes cómo analizan ese permiso y cómo va a darse o no va a darse en todo el sentido, señores de SENACE. Gracias, señor. Presidente, importante mencionar que en este caso específico como había mencionado del proyecto Cati, nosotros no hemos dado todavía ninguna aprobación del estudio de impacto ambiental detallado. Como lo mencioné o se presentó en la diapositiva, el proyecto está todavía en una etapa muy temprana de elaboración y en esta etapa de elaboración pues no hay ninguna aprobación. Lo único que ha presentado el titular es un plan de trabajo que según la norma esto no es una autorización, ningún permiso ni tampoco se aprueba el plan de trabajo. El plan de trabajo solo da cuentas de la información que el titular del proyecto tiene que levantar en campo para la elaboración de su estudio de impacto ambiental detallado. ¿No? Ok. 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 Muchas gracias. Señores, se nace, hemos escuchado sus intervenciones y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. vamos a compartir el PPT con el contacto de enlace de la comisión el señor Miguel Porras Prado para que les haga llegar a sus respectivas muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Señores colegistas, la presidenta saluda y agradece a la presencia en la plataforma de sesiones del señor Julio Oscar Elías Lucana, alcalde de la municipalidad provincial de Nazca, quien ha sido invitado a la presente sesión con el fin de informar sobre la problemática minera energética del distrito de San Juan de Marcona en la provincia de Nazca, conforme al oficio 282-2022 AMP, el 14 de mayo último, dirigido a la presidencia de la comisión en que solicita el tratamiento de esta problemática. Por lo tanto, dejamos en luz la palabra al señor Julio Oscar Elías Lucana. Tiene la presentación al alcalde provincial por hasta 10 minutos para que dé inicio a su informe. Bienvenido, señor Enrique Alba, presidente de la comisión de energía y minas del Congreso de la República y por su intermedio a los demás congresistas, recibe un saludo muy cordial desde la provincia de Nazca y gracias por la oportunidad de exponer la problemática energética y minera aquí en la provincia de Nazca, particularmente en el distrito de Marcona. Debo hacer notar que estamos con el señor alcalde del distrito de Marcona, Elmo Pacheco. Voy a hacer uso de cinco minutos para darle también la oportunidad de que sustente la posición de la municipalidad distrital de Marcona. Efectivamente, como se lo dijimos personalmente, señor presidente de la comisión de energía y minas en Marcona, tenemos algunos problemas, sobre todo con una concesión que se le ha dado a una empresa eólica en la cual está instalado o se debería instalar según la concesión en la parte sur del distrito de Marcona. Marcona está ubicada en el centro de una concesión minera, particularmente en la Chowang, en la cual está ocupada prácticamente, está cercada del distrito de Marcona. El único sitio para donde puede crecer es hacia el sur, que es justamente en el lugar donde se le ha dado una concesión con una resolución ministerial a esta empresa eólica. Que dicho sea de paso, también pasa por una parte de una asociación de vivienda Villaverde. En ese sentido, nosotros hemos hecho llegar por diferentes fuentes, diferentes frentes, de manera conjunta con todas las autoridades, le hemos hecho llegar nuestra oposición, pidiendo la nulidad de ser posible, o en todo caso la reubicación de esta eólica. esa concesión fue dada con una resolución ministerial número 43 guión 20 21 413 guión 20 21 del Ministerio de Energía y Minas y que fue firmada por el ex ministro Eduardo González Toro. Eso para poner en contexto. Particularmente a eso también debo hacer notar que no genera ningún beneficio para el distrito de Marcona, más por el contrario, perjudica al crecimiento urbano y al desarrollo urbano del distrito de Marcona. Otro tema importante también es que el distrito de Marcona es un distrito que está dentro de una concesión minera y que no tiene servicio de energía eléctrica de manera independiente. Depende de la empresa Choban que le vende la energía a la municipalidad de Marcona para que la distribuyan. Estamos pidiendo que se independice y ya el alcalde va a sustentar de manera más pormenorizada si usted lo permite señor presidente. También en virtud de ellos y otros problemas más que seguramente el tiempo no me da nosotros estábamos pidiendo que al igual que como se hizo en Nazca ante la problemática de turística y de lugares arqueológicos que tiene de crecimiento en la provincia de Nazca sesionó en nuestra provincia la comisión de cultura del congreso de la república en la cual fue muy provechosa e incluso vino el mismo ministro de cultura acompañando a esta comisión y se le dio solución a múltiples problemas que teníamos que en este momento estamos avanzando. En tal virtud también solicito hemos solicitado tengan a bien ustedes sesionar de manera descentralizada en el distrito de Marcona y hemos ingresado el documento el día 17 de mayo del 22 con el número de registro 85 2869 rogando a usted señor presidente y por su intermedio a los señores congresistas a acceder a nuestra solicitud porque estoy seguro que va a dar luces primero que se van a enterar de primera mano y van a darse luces para la solución de los diferentes problemas que tenemos aquí en el distrito y no quisiera consumir más tiempo sino solicitarle señor presidente por su intermedio se le dé pase al señor alcalde del distrito de Marcona el Mopacheco muchas gracias muchas gracias tiene pase el señor alcalde Marcona buenas tardes señor presidente buenas tardes también a todos los integrantes de la comisión de energía y minas efectivamente les saluda el alcalde Marcona del Mopacheco jurado para decirle de que el distrito de Marcona operan dos importantes mineras llámese Chogán Hierro Perú y Mar Cobre como también la empresa Chauzin es el primer productor de hierro en el país ahora también está produciendo cobre Marcona señores miembros de la comisión tiene una extensión territorial de 2.247 metros cuadrados pero más del 80% de este territorio está concesionado para las empresas mineras como también ahora para la energía eólica y nosotros la población está rechazando la última concesión que se ha otorgado a una empresa eólica en la cual la ubicación donde se va a instalar esta generadora de la energía eólica está impidiendo la expansión urbana de nuestro distrito son 700 hectáreas señores miembros de la comisión de energía y minas 700 hectáreas que le están concesionando a esta empresa de energía eólica mientras que la población de Marcona está mendigando un metro cuadrado donde vivir porque estamos rodeados de concesiones mineras y este es un punto que yo espero y confío de que ustedes tomen muy en cuenta la situación social en la que está viviendo el distrito de Marcona que siempre ha acogido a todas las inversiones mineras ahora también con las inversiones de la energía eólica pero que esto no lleve a que nos perjudiquemos para nuestra expansión urbana que con todo derecho nosotros requerimos aquí en nuestro distrito de Marcona cuando ustedes visiten el distrito de Marcona que limita con la región Arequipa se van a encontrar con un escenario donde todo el casco urbano está rodeado de carteles que dicen concesión minera o sea estamos siendo inquilinos nosotros los peruanos de nuestro territorio a través de una transnacional china que está impidiendo la debida expansión urbana nosotros en abril del año 2019 presentamos una iniciativa legislativa un proyecto de ley 4249 de toma en nota que fue aprobado por el congreso anterior fue el día 6 de mayo del 2021 fue aprobado por el congreso anterior y lamentablemente el ejecutivo con el presidente Sagasti traicionando a los justos derechos del pueblo de Marcona lo devolvió al congreso de la república en estos momentos estamos luchando nuevamente para que este proyecto de ley 4249 ley que declara de necesidad pública interés nacional la expansión urbana e industrial del distrito de Marcona pueda ser nuevamente aprobado por este nuevo congreso en la cual estamos confiando por esa razón es que transmito ese clamor de la población de Marcona en la cual está rechazando la nueva concesión que se le está otorgando a la empresa ACCIONA de energía eólica porque va a impedir la debida expansión urbana que como todos sabemos los que vivimos en Marcona está proyectada hacia el sur hacia el sur de todo el territorio del distrito de Marcona pero sin embargo al concesionarse esta a esta eólica todo este territorio prácticamente nos están poniendo ya ahí una frontera un cerco para que mañana más tarde las nuevas generaciones gocen de una debida expansión urbana es por esa razón que les transmito a través de esta comisión y las gracias de veras por permitirnos transmitirles a ustedes la voz de la población de Marcona en la cual están rechazando y que queremos que estos a través del Ministerio de Energía y Minas se puedan reconsiderar porque Marcona tiene extensas áreas de terreno donde pueden estar ubicadas estas instalaciones de la energía eólica pero sin embargo en el lugar actual donde lo han concesionado si nos está creando y nos va a crear para el futuro nos va a crear serios problemas para cuando Marcona pueda crecer de manera urbanística por esa razón es que le pedimos a ustedes puedan interceder ante el Ministerio de Energía y Minas para que se reconsidere esa concesión señor presidente y no perjudique más a nuestra población porque va a generar serios conflictos sociales allí en el distrito de Marcona y eso es lo que queremos evitar nosotros ya Marcona ha derramado mucha sangre por un derecho al reclamo de territorio para poder vivir y no queremos que siga derramándose más sangre allí en nuestro distrito así mismo también uniéndome al pedido que hizo nuestro alcalde provincial de que por intermedio de la Comisión de Energía y Minas señor presidente a usted le pediría de que en una próxima sesión de la Comisión de Energía y Minas tengan a bien desarrollarle en el distrito de Marcona porque son muchos puntos que podemos abordar ahí y buscar una solución a la problemática que venimos afrontando desde hace muchos años en el sentido de que estamos aquí siendo nosotros recibiendo tantas inversiones pero que sin embargo no se trasluce en el desarrollo o en beneficio de la población del distrito de Marcona las empresas mineras dirán bueno por el cano minero el alcalde pues tiene muchos millones de presupuesto pero yo les digo a ustedes integrantes de la Comisión de Energía y Minas donde ejecutamos este presupuesto si no tenemos territorio estamos rodeados de concesiones y eso incluso hasta la misma empresa minera Chogán se opone a la debida expansión urbana porque ellos consideran de que esas son concesiones son intocables y lógicamente nosotros estamos supeditados a la voluntad de las transnacionales que operan aquí en nuestro distrito les agradezco el tiempo permitido pero ese es el clamor que nosotros le estamos tramitiendo señores y también ayudarnos porque queremos independizarnos del servicio de energía eléctrica que actualmente nos está brindando la empresa Chogesa que es una empresa de la misma transnacional China Chogán y queremos independizarnos que Marcona ya no dependa de la energía eléctrica de la empresa Chogán porque cada vez que la empresa Chogán no baja la palanca todo el distrito de Marcona se queda sin energía eléctrica y eso no queremos seguir nosotros dependiendo de ello así que ese es otro sentir también que le transmitimos desde el distrito de Marcona muchas gracias por la atención prestada señor presidente y a todos los miembros de la comisión muchas gracias señor alcalde la pregunta es este para alguna pregunta a los congresistas por favor es una problemática de nuestra región Ica y hay que evaluarlo muy bien señores congresistas tengan conocimiento de las problemáticas que hay en Marcona por ejemplo la expansión urbana quien da esos permisos como lo dan esos permisos entonces hay que desde la comisión vamos a hacer llegar a este a la a los documentos a los organismos pero quería yo que los mismos alcaldes alcaldes provinciales alcaldes distrital hagan llegar mediante la comisión este sus quejas y ustedes les escuchen y en ese sentido yo agradezco la presencia del señor alcalde de Nazca el señor alcalde Marcona quienes han tenido ya conversado conmigo anteriormente y yo también sumé estoy en esa preocupación y vamos a evaluar la presente de estar presente con la comisión ahí en en Nazca este porque es un centro dinero un centro de energía renovable pero también hay que hacer energía renovable pensando en primeramente que la necesidad de vivienda es primordial en la sociedad peruana entonces eso es importantísimo ¿no? porque no voy a generar empresas y no voy a permitir la acción urbana de una gran ciudad como es Marcona así que señores congresistas si tienen alguna pregunta por favor bueno no hay ninguna pregunta agradecemos la presencia de los señores alcaldes siempre estamos aquí presidente 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 una pregunta al alcalde de Marcona si le pregunto ¿cuánto es lo que recibe usted por tanto el alcalde de Marcona como el alcalde de Nazca ¿no? ¿cuánto es lo que reciben ustedes por año de canon o de regalías por parte de las empresas mineras que están situadas en sus localidades? bueno no sé si me permiten en Nazca nosotros estamos oficialmente 89 millones con algunos adicionales dependiendo de de la sobra recaudación tengo entendido pero es 89 millones de zonas presidente con respecto al alcalde de Marcona se sabe ahí están los sistemas donde uno puede acceder recibe un promedio de 80 90 millones al año pero la gran pregunta es ¿dónde invertimos este presupuesto si no tenemos territorio? en estos momentos tenemos queremos construir un hospital queremos construir un terapuerto y no tengo ni un metro cuadrado disponible para hacerlo señores miembros de la comisión ese es el gran detalle y eso es lo que siempre siempre pregona las empresas mineras que se queja el alcalde si tiene millones de canon está bien pues pero ¿dónde lo invertimos? si estamos cercados por concesiones mineras y por esa razón es que hemos nosotros ingresado una iniciativa legislativa por eso quisiera que me apoyen con ese proyecto de ley 4249 les ruego porque de esa manera van a permitir que Marcona crezca urbanísticamente hablando tenga su debida expansión urbana e industrial eso es lo que nosotros anhelamos aquí en el distrito de Marcona podemos ser el distrito más millonario del país pero ¿en qué territorio invertimos ese presupuesto? señores congresistas señor presidente y ese es el clamor de toda una población que queremos tener ya nuestra expansión urbana y a través de este proyecto de ley 4249 que lo ingresamos en abril del 2019 que fue aprobado en mayo del 2021 el 6 de mayo fue aprobado por el congreso de la república por mayoría y sin embargo no sé por qué razón el gobierno del presidente Sagasti lo observó y nuevamente lo regresó al congreso de la república es por eso que nosotros esperamos que con este nuevo congreso puedan acoger lo que demanda la población ustedes son nuestros representantes y confiamos en ustedes señores congresistas de que escuchen este clamor del distrito de Marcona muchas gracias señor presidente una siguiente pregunta por favor pregunte usted al señor alcalde de Marcona debo suponer entonces que si no tiene donde invertir el dinero que le entregue que capta por canon que son aproximadamente 90 millones debo suponer que entonces todas las demás necesidades de su pueblo están pues ya satisfechas es decir supongo que debe tener la totalidad de sus calles y pistas totalmente asfaltadas o pavimentadas el sistema de agua potable saneamiento de heridas parques jardines deben estar en absolutamente óptimas condiciones para efectos de como usted nos señala no tiene donde invertir el dinero es decir supongo que todas aquellas otras necesidades ya están absolutamente cubiertas y no hay calles ni pistas por asfaltar o sistemas de agua potable y de saneamiento por construir claro estamos estamos invirtiendo lógicamente en mejorar la calidad de vida de nuestro vecino no tenemos muchos proyectos de agua desagüe que aunque parezca mentira todavía existen en nuestro distrito y estamos desarrollando una serie de proyecto de saneamiento ¿no? pero lo que nos marcona lo que necesita es obra de gran envergadura de infraestructura pero para eso estamos siempre nosotros adoleciendo de más territorio básicamente nosotros para que no se le escucha por favor si me escuchan en estos momentos nosotros con el tema del agua que es muy importante lo que ha tocado el congresista justamente tenemos que recordar que un proyecto que se inició el año 2015 a través del ministerio de vivienda hasta el día de hoy no se ha llegado a entregar y que ha hecho esta municipalidad ante la lentitud para la entrega de esta obra que la inversión ha sumado cerca de 50 millones ya la municipalidad el restante de este proyecto lo está asumiendo con su mismo presupuesto y está solicitando en estos momentos al ministerio de vivienda que se transfiere a la unidad ejecutora a la misma municipalidad porque nosotros estamos también sufriendo del desabastecimiento de agua potable aquí en el distrito de Marcona por esa razón es que hemos decidido como gestión municipal asumir ese reto de concluir este proyecto que en un primer momento lo venía asumiendo el ministerio de vivienda también tenemos que mencionar porque muy rápido se olvidan las cosas que en este en estos años de pandemia la municipalidad asumió un rol muy importante al igual que muchas municipalidades en el país hemos contribuido a que se salven muchísimas vidas aquí en nuestro distrito adquirimos una planta de oxígeno implementamos con personal con recursos humanos al centro de salud nosotros mismos un centro del adulto mayor lo tuvimos que convertir prácticamente en un nuevo centro de salud para atender a toda nuestra población una inversión que hicimos con la finalidad de salvar vidas en los momentos más críticos de la pandemia así mismo también para seguir ejecutando los proyectos no tenemos que olvidar que todos los alcaldes desde el año 2019 en que asumimos la alcaldía hemos tenido cuatro presidentes de la república tres congresos ya perdí hasta el número de ministros con los cuales he tenido que conversar personalmente trasladándole a la problemática de Marcona y cuando íbamos a los 10, 15 días a una nueva reunión nos encontramos que ese ministro ya estaba ya había sido cesado o vacado del cargo y nos encontramos con un nuevo equipo técnico o sea todas esas cositas también nos han impedido de que en estos momentos podamos hayamos cumplido alguna de las metas que siempre nos habíamos propuesto como una gestión municipal en estos momentos estamos abocados ahora a poder independizar al distrito de Marcona del servicio de energía eléctrica tenemos tres parques eólicos señores congresistas tres parques eólicos en Marcona y con estos tres parques eólicos no encendemos ni un solo foco en el distrito de Marcona o sea no sentimos el beneficio en nada por esa razón es que estamos acudiendo al ministerio de energía y minas para que a través de uno de los parques eólicos que ya están instalados podamos nosotros tener energía eléctrica o energía eléctrica para nuestro distrito por esa razón hacía el llamado para que a través de la comisión con todos sus interantes nos pudieran apoyar en ese pedido que estamos haciendo a nombre de la población gracias presidente por eso por favor tiene la palabra muchas gracias muy buenas tardes señor alcalde en principio digamos empezar a través suyo a la población de San Juan de Marcona mi solidaridad porque creo que este es un problema no de ahora sino desde hace mucho tiempo donde además hay una incluso una superposición de concesiones mineras y todo un tema sobre el tema del ordenamiento territorial y en atención a eso entiendo que se presentó este proyecto de ley que en realidad declaraba de interés nacional ese tema de la urbanización que creo que era un tema pero además San Juan de Marcona tiene otro conjunto de problemas y quisiera alrededor de su presencia señor alcalde que usted nos pudiera exponer en realidad cómo va el tema de la situación ambiental este uno y dos si existen avances respecto al tema de ordenamiento territorial que en realidad un desafío que tenía San Juan de Marcona y qué avances al respecto existen porque se hicieron algunas mesas de trabajo en el pasado no es cierto incluso en un periodo anterior en el Congreso de la República también se convocó un grupo de trabajo para ver la situación ambiental el tema del agua potable y otro conjunto de problemas en realidad bastante complejos entonces si usted nos pudiera un poquito resumir estos problemas en específico y en atención a ello señalarnos cuáles serían las prioridades urgentes que usted considera que esta comisión preste especial atención muchísimas gracias 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 congresista sí efectivamente hay diversos problemas que tenemos con la cual convivimos aquí en el distrito de Marcona en el tema ambiental ya se sabe y esto lo han venido denunciando los gremios de pescadores los sindicatos sobre la contaminación que también produce justamente esta actividad minera por parte de Chogán han habido denuncias que ya están en las instancias correspondientes ahí atendiéndose así mismo también en lo que manifiesta el tema territorial justamente con el alcalde Oscar Elías el alcalde provincial ya la semana pasada habíamos tenido una reunión en el Ministerio de Vivienda porque ambos estamos detrás de contar ya con nuestro plan de desarrollo urbano que eso sabemos es un instrumento muy vital para lo que significa la expansión urbana así que en ese aspecto hemos recibido la predisposición también del área correspondiente al Ministerio de Vivienda que tiene que ver con el planeamiento urbano para que nos asesoren y nos ayuden a tener ya nuestro plan de desarrollo urbano cuanto antes y hablar de la problemática marcona también lógicamente tenemos que hablar del tema laboral que también es importante no solamente recae en lo social sino en lo laboral ya ustedes quizás de repente tendrán conocimiento que nuevamente a pesar de las millonarias ganancias que genera la actividad minera y para los intereses de la misma empresa transnacional nuevamente los trabajadores mineros de la Chogán ya el día domingo este último domingo han tenido que ellos hacer la convocatoria para la votación porque nuevamente van a asumir una medida de lucha una huelga una huelga general indefinida todos los trabajadores obreros han por votación libre y universal han acordado nuevamente emprender una nueva huelga a pesar como señalo nuevamente las millonarias ganancias que en estos momentos está obteniendo la minera Chogán quiero decirles a los congresistas que de repente no conocen el distrito de Marcona el distrito de Marcona está a 30 kilómetros de las minas de donde se extrae de donde se sale el recurso minero del hierro está a 30 kilómetros la ciudad y su puerto de donde embarcan todo el mineral está a 15 kilómetros sin embargo a pesar de esa distancia que hay entre la ciudad con el centro minero o sea las minas tenemos ese perjuicio nosotros de que la empresa siempre siempre impide a través ya en un plan de desarrollo urbano anteriormente que también se estaba tratando de aprobar presentaron ahí un recurso para que no se apuede ese plan de desarrollo urbano presentamos nuestra iniciativa legislativa la 4249 y la empresa fue una de las primeras en estar ahí tratando de impedir que se aprobara sin embargo el congreso anterior repito lo aprobó pero el ejecutivo nuevamente lo devolvió al congreso por esa razón es que tenemos nosotros aquí en el distrito de marcona no entendemos esa posición antisocial que mantiene la empresa Shogán para un debido crecimiento urbano cuando marcona nunca nunca se opone a las inversiones que ellos desarrollan nunca se ha opuesto a la inversión minera son bienvenidas señores congresistas señor presidente de la comisión marcona toda la vida ha cogido con los brazos abiertos a estas inversiones porque sabemos que eso significa desarrollo para nuestro pueblo marcona no es antiminero que no se le señale así porque siempre nos ponen ese cartelito de que si reclamamos algo es alcalde es antiminero un dirigente reclama también su derecho no es dirigente es antiminero o cualquier líder vecinal de inmediatamente es víctima de represalias o una campaña de desprestigio que se da a nivel de los ministerios a nivel del mismo congreso de la república estoy completamente seguro que después de mi intervención el día de mañana ustedes mismos van a recibir una serie de documentación tratando de denigrar la imagen del alcalde le van a decirle todo hasta que no soy nación marcona ni que soy peruano de eso estamos completamente seguros porque aquí en marcona sabemos cómo nos tratan las transnacionales cuando nosotros solamente lo único que expresamos es el sentir de una población que se siente vapuleada pisoteada y siendo nosotros peruanos que nos hagan sentir como inquilinos de nuestro propio suelo por esa razón es que yo agradezco que me permitan participar en esta sesión y transmitirle ese sentir de la población de marcona que repito no está en contra de la minería en contra de inversiones quien habla el alcalde marcona mi persona es hijo de un trabajador minero y por esa razón siempre también me identifico con la importante labor que hace la minería y lo que significa estas inversiones para nuestro pueblo gracias ok este alguna otra pregunta con el estado lo que no ninguno muchísimas gracias al señor alcalde presidente y ojalá que este proyecto de ley podamos pues como comisión pedir que se se pueda nuevamente debatir en el pleno dado que efectivamente tiene dictamen observado o que se presenta una iniciativa porque es un proyecto absolutamente simbólico para la población que está buscando a través de esto este garantizar un proceso de ordenamiento y las iniciativas que está desarrollando el gobierno local así que mi mi raspando a las demandas que ha planteado 4249 es el proyecto de ley señores congresistas tomen nota por favor 4249 y marcona le va a agradecer eternamente si este si este proyecto de ley pueda ser aprobado por ustedes en este congreso actual gracias muchas gracias señores alcaldes seguimos con la señón un fuerte abrazo para todos ustedes gracias un abrazo también para todos ustedes gracias buenas tardes gracias muchas gracias señores congresistas muchas gracias señor presidente de la comisión esperamos contar con la presencia de ustedes pronto aquí en marcona gracias muchísimas gracias colegas ahora vamos al predictamen del proyecto 1883 modificación de la ley vamos a explicar este tema la presidencia pone en debate el predictamen que recomienda la aprobación de un texto sustitutorio del proyecto de ley 1883 presentado por el poder ejecutivo en virtud del cual se propone modificar el artículo 3 de la ley 31429 ley que modifica los artículos 123 e incorpora el artículo 3 guión en la ley 27510 ley que crea el fondo de conversión social eléctrica con la finalidad de adelantar su vigencia el análisis de este proyecto de ley ha establecido que la ley orgánica del poder ejecutivo aprobado por ley 29158 señala que el poder ejecutivo debe garantizar entre otros el principio de prevención el cual busca gestionar y enfrentar los riesgos que afectan la vida de las personas para asegurar la prestación de los servicios fundamentales adicional el numeral 22.3 de la cita ley establece que corresponde a los ministerios financieros y garantizar la provisión y prestación de servicios públicos de acuerdo a las normas de la materia de acuerdo a la exposición de motivos del proyecto ley que presentó el poder ejecutivo al Congreso de la República esta fue sustentada en la necesidad de ampliar la cobertura de subsidio de FOS bajo este concepto se justificó que el aumento en el umbral considerado por el FOS sería adecuado en la presente situación de reactivación económica atendiendo a las condiciones que se presentan actualmente debido a que se observa un agravamiento de la situación de los hogares pobres así como un aumento de gasto promedio mensual en electricidad lo que reflejaría un incremento del consumo de estos hogares por tanto resulta recomendable actualizar el umbral para el otorgamiento del subsidio FOS en este sentido dada la expectativa social que ha generado la aplicación en la población general resulta conveniente adelantar la vigencia de las modificaciones aprobadas en consecuencia la propuesta de modificación del artículo 3 de ley 31429 busca que la iniciativa legislativa pueda ser aprobada en el presente año 2022 y que su aplicación pueda materializarse en el menor plazo posible la fórmula legal del artículo único de la ley señala lo siguiente modificas el artículo 3 de la ley 31429 de acuerdo al texto siguiente artículo 3 vigencia las modificaciones previstas en la presente ley se aplican a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente ley con excepción del criterio de exclusión contemplando el número 3.a.1 del artículo 3 para los puntos los señores congresistas no habiendo más intervenciones se somete al voto el preditame que recomienda la aprobación de un texto sustitutorio del proyecto de ley 1883 secretario técnico consulte a los congresistas el sentido de su voto con su valia señor presidente maravilloso congresista para solicitar el sentido de su voto congresista Alia Rojas a favor congresista González Delgado congresista Arwana Cadive congresista Burgos Oliveros congresista Camones como este por favor por favor gracias congresista Coayla Juárez congresista Coayla Juárez congresista congresista Coayla a favor porgresista Cruz Mamani a favor porgresista Dávila Atanasio a favor porgresista Flores Sancachi Flores Sancachi a favor Secretario Técnico González Delgado a favor por favor porgresista González Delgado a favor gracias porgresista Jerry Oren porgresista López Morales López Morales a favor López Morales a favor señor presidente el cogresista ha manifestado su voto a favor voy a cocinarlo cogresista Morales Figari perdón cogresista Luque Ibarra a favor cogresista Morales a favor cogresista Luque Ibarra a favor Luque Ibarra a favor cogresista Luque a favor perdón la cogresista Padilla Romero Padilla Romero a favor cogresista Padilla Villanueva a favor gracias a favor cogresista Padilla Paredes Castro cogresista Revilla Villanueva Paredes Castro a favor no escuché que me llame cogresista Paredes a favor cogresista Revilla Villanueva cogresista Ceballos Madariada cogresista Z Chunga cogresista Ceballos la licencia sube a favor a través del chat voy a cocinarlo señor presidente han contestado a la votación sí progresista han contestado a la votación siguiente cinco votos por favor cero votos en contra cero abstinciones ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de ley indicado de la propuesta ley 1883 gracias señor secretario gracias señores congresistas este eh con los resultados de la votación del dictamen del proyecto ley 1883 ha sido aprobado por unanimidad pasamos al dictamen del proyecto 1829 la presidencia pone en debate el dictamen que recomienda la aprobación de un texto sustitutorial del proyecto de ley 1829 presentado por el grupo parlamentario Perú Libre que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto de sistema integrado de transporte de gas zona sur del país el análisis del proyecto de ley ha tenido en cuenta que el artículo 7 de la constitución política del Perú prescribe que todos tienen derecho a la protección de su salud la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa al respecto del tribunal constitucional en relación al interés público ha señalado que dicho concepto indeterminado tiene que ver con aquello que beneficia a todos por ende es sinónimo o equivalente al interés general de la comunidad su satisfacción constituye uno de los fines del estado y justifica la existencia de una organización estatal y un concepto jurídico en lo que respecta a la materia misma de la propuesta legislativa el informe final de la comisión multisectorial creada por resolución suprema número 108 guión 2021 del PCM ha apreciado la importancia del proyecto SITGAS el permiso el mismo que generará los siguientes beneficios fortalecerá la seguridad energética del país garantizará la generación eficiente de electricidad en el país abastecimiento con gas natural de camisera a los usuarios de las principales ciudades de la región de la zona sur de Perú Cusco Pulima Puno Arequipa Moqueo y Tanga a tenor a los parvos anteriores esta comisión considera viable la aprobación de la ley que declara de necesidad pública interés nacional la ejecución del proyecto de sistema integrado de transporte gas zona sur del país CITGAS bajo la siguiente fórmula legal artículo único declaración de necesidad pública interés nacional declara de necesidad pública interés nacional la ejecución del proyecto del sistema integrado de transporte de gas zona sur del país CITGAS tomando como ruta original la del proyecto de gas hidro sur peruano en tal sentido el proyecto me recomienda la aprobación de un texto sustitutorio del proyecto ley 1829 que propone declarar la necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto de sistema integrado de transporte de gas zona sur del país CITGAS los congresistas que deseen intervenir sobre el tema pueden solicitar tiene la palabra los señores congresistas no habiendo más intervenciones se somete a voto el preditamen que recomienda la aprobación de un texto sustitutorio del proyecto de ley 1829 señor secretario técnico consulte a los congresistas en el sentido de su voto presidente si congresistas alhuana si presidente para expresar mi conformidad con el proyecto con el dictamen aprobado en la comisión del proyecto de ley en referencia pero quisiera hacer una observación habla de masificación de este proyecto de masificación en el sur y hace una relación de departamentos donde están realmente todos los del sur pero se se obvia el departamento de madre de Dios que también forma parte del sur del Perú yo pediría a la comisión que incorpore y que incluye en el artículo el departamento de madre de Dios caso contrario se estaría señalando ahí estableciendo una expresa discriminación de un departamento del sur peruano presidente gracias porque este congresista hablamos de todo el sur si ha habido una omisión material no se preocupe muchísimas gracias yo sé que usted o su región madre de Dios no se preocupe ya se se va a someter a votación y está incluido en el sur no se preocupe congresista este quisiera otra opinión vamos a votación señor secretario técnico señor presidente con su venia voy a llamar a los congresistas para congresistas de los del proyecto del proyecto del año por aquí está la roja a favor a favor por aquí congresistas González Delgado congresistas Salguana Cabíes Salguana Cabíes a favor por congresista Salguana a favor congresista Burgos Olivero congresista Camones Soriano González Delgado a favor secretario técnico por favor por aquí a favor a favor a favor señor secretario gracias por aquí está cruz mamani por aquí está Dávila Atanasio Dávila Atanasio a favor congresista Flores Ancachi Flores Ancachi a favor gracias congresistas Seriore congresista López Morales López Morales a favor congresista Luque Ibarra abstención abstención padilla romero padilla romero abstención a favor A favor. Señor secretario, Cruz Mamani, a favor. Señor secretario, Cruz Mamani, a favor. Luque Ibarra, a favor. Por favor, gracias. Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Señor secretario, disculpe. Maricruz, a favor. Maricruz Zeta. Maricruz Zeta. Maricruz, a favor. 5 votos. A favor, 2 abstenciones. 0 votos en contra. O 7. Ha sido aprobado por mayoría. Muchas gracias, colegistas. Señor secretario, Jenny López, voy a cambiar mi voto. Abstención, por favor. Se cambia el voto de los colegistas, López. Igual el proyecto ha sido aprobado por mayoría. Bueno, agradezco a los colegistas. Y bueno, por eso es lo que me gusta de esta comisión, que todos quedamos felices y contentos al final. Ok, así que estamos, este, finalmente debido a que ya no hay más puntos en agenda. Y haciendo, ha sido aprobado el proyecto 1829, ha sido aprobado por mayoría, este, y con el cuero reglamentario se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Sí, señor. Sí, presidente. En la sección pedidos, yo formulé el pedido de que se someta a consideración de los colegas invitar a la ministra de Energía y Minas, a la doctora Alessandra Herrera, que venga al sector de Energía y Minas. Está pasando una situación bastante complicada y los colegas entienden los fundamentos del pedido. Y este acta, congresista Sarwana, no se preocupe, este acta va a ser invitada. Otra, que me olvidaba, el congresista Ceballos hizo un pedido sobre esto de los relaves. Y bueno, hay que reunirnos, yo creo que ahí debemos ver quién preside esa subcomisión. ¿Está ahí presente el congresista Ceballos? Sí, también se trabaja. Vamos a trabajar eso. Bueno, vamos a coordinar con los congresistas ya personalmente ese tema. Ok, muchísimas gracias, señores congresistas. Si no hay observaciones, se dará por aprobada la dispensa. No habiendo observaciones, ha sido aprobada la dispensa de aprobación del acta. Siendo las 4 y 8 horas y minutos, se levanta la sesión. Muchísimas gracias, señores congresistas. Un fuerte abrazo. Cuídense. No soy yo. Seguimos avanzando. Gracias. Gracias, colega. Nos vemos en el pleno. Gracias, colega. Buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Nos vemos en el pleno. Gracias, presidente. Gracias. Melissa, ahorita le paso el número de... Gracias, presidente.